Buenas noches para toda la gente que nos acompaña. El día de hoy aquí en Cita con el Más Allá les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que nos están acompañando. Saludos muchachos. Les saluda Rubén Flores. Vamos a estar con ustedes a lo largo de esta transmisión donde estamos completamente en vivo. Y pues bueno, gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros, que sigue compartiendo el programa. A toda la gente que pues bueno, como todas las noches, está al pendiente de Cita con el Más Allá. Saluditos para todos ustedes. Nos gustaría bastante que toda la gente pues bueno, pudiera compartir esta transmisión en sus redes sociales. A la gente que en este momento nos está escuchando. Les mandamos un gran, gran saludo. Muchas gracias muchachos. Qué bueno que se están comunicando con nosotros. Y qué bueno que pues bueno, siguen en contacto. Nos gustaría también que nos regalaras un like aquí en esta publicación de mi página. Rubén Flores, la voz del Más Allá. Ojalá que me regales un like ahorita iniciando. Y también muchachos para toda la gente que nos está escuchando. Ojalá se puedan suscribir aquí a mi canal de YouTube. Eso estaría increíble. Nos ayudarías bastante. Así que bueno, tenemos muchas historias que narrarles la noche de hoy. Saludos para todos ustedes, para Male que ya está conectada. El tío Jando, ahí hasta Alcatraces. En fin, toda la gente que en este momento nos está escuchando. Les mandamos un gran saludo a la gente de Monterrey, Nuevo León, a la gente de Puebla, a la gente de Tijuana, a la gente de Guadalajara, Ciudad de México, a la gente de Veracruz. También les mandamos un gran saludo. Ya mencioné a Monterrey, sí, ya mencioné a Monterrey. A la gente que nos escucha ahí en Estados Unidos, la gente de Colombia, Venezuela, El Salvador, Ecuador. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros en esta gran noche. Y obviamente a toda la gente que nos está escuchando desde aquí, desde San Luis Potosí, en las diferentes colonias, en los diferentes municipios. Un gran, gran saludo para todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros en esta gran noche. Así que sean todos bienvenidos, muchachos. Compartan la transmisión, regálanos un me gusta y si nos hacen el gran favor de suscribirse, eso estaría increíble. Así que gracias a todos ustedes. Vamos a iniciar este programa. Cita con el más allá, porque tenemos historias muy, muy buenas que narrarles la noche de hoy. Cada mañana al despertar, abro el cofre donde tengo a mi hijo. Mientras acaricio su pequeño cráneo, le emburmuro, buenos días. Aunque sé que no puede escucharme, espero que no crea que lo abandoné. Espero que sepa que jamás lo haré. Cuando mi hijo murió de fiebre, me rehusé a dejarlo ir. Era tan solo un niño y todo lo que me quedaba en la vida. Por eso, recurrí a todas esas historias que me contó mi madre, los rituales y las leyendas que enriquecieron mi infancia. Las condiciones para atraer a alguien del más allá parecían muy simples. Recuerdo que me burlé de todos aquellos que fallaron en el intento. Segura de mi fuerza de voluntad, lo superaría por mucho. Atravesé los campos de la noche y allí encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo. Fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo y jamás, jamás le permití mirar hacia atrás. Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creí haber hecho lo correcto. Sonreía, corría y jugaba como siempre. Llegué a creer que podíamos hacer como si nada hubiera pasado. Pero unos días después, la podredumbre se extendía por su piel. En ese momento me di cuenta de mi gran error. No le devolví la vida a mi hijo. Solamente traje su espíritu de regreso al cuerpo. Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y caía a pedazos. Lloraba día y noche aterrado al ver su carne desprenderse de los huesos. Dejó de gritar hasta el día que finalmente su garganta se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino se me negó. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé. Cuando sus ligamentos finalmente se dieron, tomé los huesos para guardarlos en un antiguo cofre que heredé de mi mamá. Sería lo mejor para mi hijo. A veces, los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de este cofre durante horas, incluso días, proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado a donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano, la osamenta vuelve a vibrar, y por eso sé que todavía sigue vivo. Alguna vez, alguna vez desee con todas mis fuerzas tener a mi hijo aquí conmigo. Hoy, hoy daría cualquier cosa porque muriera. Gracias a toda la gente que sigue en sintonía aquí con nosotros en esta noche de Cita con el Más Allá. Les mandamos un gran saludo, muchachos, desde San Luis Potosí, México. Saludos para todos ustedes. Espero que se encuentren bien y que estén con nosotros. Y pues bueno, a todos ustedes les mandamos un gran saludo. Ya la gente está conectada, la gente que está ahí en Monterrey, saludos. La gente de Puebla, saluditos. La gente de Guadalajara, Jalisco. La gente de Estados Unidos, un gran saludo. Allá está Houston, un saludo bien especial en Los Ángeles, California. También les mandamos un gran saludo. Continuamos con más, muchachos. Nos daría mucho gusto que nos mandaras tus historias. Recuerda que también está mi fanpage de Facebook, que es Rubén Flores 97.7. Ahí también puedes escuchar las historias que tenemos para ti. Vamos con la siguiente historia. Llevaba muchas horas de trabajo en la morgue. No soy un hombre muy sociable, por eso creo que me encaja bien mi trabajo de médico forense. No me gustan las personas, así que no tengo muchos amigos. Una noche tenía mucho trabajo. Habían entrado varios cuerpos. Todos, todos, todos de la misma familia. Dos adultos y un niño. Empecé a hacer la autopsia de uno de los adultos y dejé al otro adulto para mi compañera que entraba en 20 minutos. Al niño lo dejé en una cámara de refrigeración. Cuando llevaba unas dos horas más o menos, empecé a oír un llanto. Le pregunté a mi compañera que si oía algo. Ella me dijo que no. Seguramente será el cansancio. Llevas mucho tiempo trabajando y no has descansado, me dijo ella. Seguí con el trabajo. Pensando, ¿será eso? Pero a los 30 minutos volví a oír esos llantos. Dejé el cuerpo abierto en el canal y me fui a refrescarme un poco la cara en el cuarto de baño. Cada vez oía más los llantos y esta vez con más fuerza. Levanté la cara. Y lo que vi en el espejo. Era un niño más o menos de unos 7 años que no paraba de llorar. Me preguntó dónde estaba y dónde estaban sus papás. Le dije que no podía estar ahí. Que cómo había entrado. No sabía nada. Solo lloraba. Y de repente, de repente desapareció. Me sequé la cara y volvió a mi trabajo. Me dijo, ¿cuál fue mi sorpresa delante del cuerpo del adulto al que estaba haciendo la autopsia? Estaba el mismo niño que había visto en el cuarto de baño. Me miró a la cara y entre sollozos me dijo, Esa es mi mamá. Y señalando a la otra mesa de autopsia dijo, Y ese es mi papá. Entonces lo comprendí todo. Ese niño era el cuerpo del niño que habían traído junto a los dos adultos. Me acerqué a él y le dije, No tengas miedo. Estoy poniendo a tu mamá bien guapa para hacer un viaje. Tu papá también irá. Y tranquilo. Pronto estarás con ellos. A un sitio que no volverás a llorar porque siempre estarán juntos. En ese momento el niño desapareció. Yo seguí con mi trabajo y acabé con la autopsia de la madre. De repente noté que la expresión de la cara había cambiado. Ahora tenía una mueca de sonrisa en el rostro. Me acerqué al cuerpo del padre. Mi compañera no estaba. Había salido a descansar un poco. Y noté que en el rostro de él también había una mueca de sonrisa. Fui a la cámara de refrigeración por el cuerpo del niño. Y si era el mismo niño que hacía un rato estaba a mi lado. Con mucho cuidado y delicadeza empecé la autopsia. Noté que en el rostro del niño tenía una sonrisa. Ya no se le veía triste como antes. Estando concentrado en mi trabajo, de repente noté una sensación en mi lado derecho. Me giré y allí vi a la madre del niño. Me miró y me dijo, gracias por tranquilizar a mi hijo. Y de pronto, desapareció delante de mí. Gracias a toda la gente que sigue en sintonía con nosotros. En este gran programa Cita con el Más Allá para todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí. Muchas gracias para toda la gente que sigue aquí con nosotros. Muchas gracias. Saludos. Y pues bueno, para toda la gente, ojalá que nos puedan seguir en este momento. Se sigan suscribiendo aquí a este canal, muchachos. Y también que nos sigan regalando likes. Toda la gente que ahorita está conectada, ojalá que nos pueda regalar un like aquí bajo esta publicación. Y también que la puedan compartir. Eso nos daría mucho gusto, muchachos. Espero que toda la gente esté con nosotros en esta gran noche de Cita con el Más Allá. Saludos para todos ustedes. Gracias a todos ustedes. La madera camuflada entre el follaje era un buen escondite. La patrulla policial del Témesis no solía allegarse hasta aquel territorio. Solo se preocupaban por permitir a los contrabandistas y precaver que los trabajadores del muelle no rebasen a sus patronos. Bastaría con conservar el altar de los sacrificios, la estatua del macho cabrio, la cruz invertida y, por supuesto, los disfraces. El hombre corpulento había escogido hábilmente el lugar de la ceremonia, luego lo incendiaría todo. Eran necesarios para infundir terror. Ya habría tiempo para cambiarlos por ropa más tradicional. Pantalones, pantalones, camisas, gabanes, entre muchas cosas más. También suplantaría esas rústicas botas por zapatos de cabritilla, sus preferidos. Pero allí precisaba portar aquel atuendo, y así se había vestido, mientras aguardaba impaciente a sus acólitos, que ya no podrían tardar mucho más. Afuera, afuera la noche cerrada, sin luna. Se cernía sobre la ribera sur del río. Un viento gélido silbaba agitando ramas y hojas. Adentro estaba él, acercándose a la imagen que le devolvía el espejo antes de partir rumbo a la sala ceremonial. Su rostro tenso bajo el antifaz con largas ranuras ovaladas, tras las cuales detallaban sus pupilas enrojecidas. Aunque esta vez había inhalado un poco de opio, lo consumido alcanzaba para provocarle ese desagradable efecto. La cara era lo que más debía aterrorizar. Y, consciente de ello, ajustó sobre la mascarilla la piel del zorro moteado. El extremo puntiagudo del cuero cubría su nariz, imprimiendo a su fisionomía el aspecto de un ave rapaz. Solo quedaba al descubierto sus mejillas, mal afeitadas, y su mentón cuadrado. Tapaba su testa con una escura capucha azulada que llevaba muy abierta, sujeta a la base del cuello mediante un tosco cordel anudado. Una larga capa de igual color y textura colgaba de sus hombros y, bajo ella, la chaqueta de paño opaco con una fila de redondos botones dorados prendidos a sus ojales uno por uno. Extrajo del cofre la daga de acero con empuñadura bronceada, tan filosa como para degollar venados y otros animales. Por primera vez, la utilizaría con humanos. Dentro de la habitación, se hallaba su muy joven ayudante, cabeza rapada y toga marrón que le llegaba hasta los pies. Estaba encendiendo los sirios e hizo una reverencia al advertir su ingreso. A su servicio, mi maestro. Su superior se aproximó y le musitó al oído la contraseña a tener en cuenta aquella ocasión. Baphomet. No transcurrió mucho. Ya venían, la mujer maniatada, con la prieta murdaza sellándole la boca. Nada podía hacer frente a sus dos captores. El subalterno comprendió y fue hacia la dependencia trasera. A través de la rejilla del portón de hierro, ahí instalado, atisbó en espera de los cofrades. Pese a que con toda evidencia estos pertenecían a su clan, el discípulo debió obedecer la orden impartida. La contraseña exigió cuando se anunciaron desde afuera. Les abrió y entraron. La cautiva cayó desvanecida. Se agachó para levantarla y percibió el olor. Acre. Que despedía en sus labios. El brebaje era muy potente y luego de tenerla dominada como precaución extra, la habían obligado a beberlo. ¿Y los niños? Preguntó a los demás. Los niños escaparon. Tanto el chico como la niña. El maestro se pondrá furioso con ese trabajo hecho a medias. Les respondió. Ellos agacharon sus cabezas. El rapado de la toga marrón se desentendió de ambos. Agarró la desvanecida por los tobillos, pero, a despecho de su frágil apariencia, pasaba rápido. Y al momento de que la quiso cargar, sintió que pesaba demasiado. Pidió ayuda para cargarla. El matón más robusto la hizo desde los hombros y entre ambos la transportaron hasta la antecámara. Aquel recinto resplandecía con fulgor infernal por la llama de multitud de velas negras. Encaramado sobre la tarima, el amo presidía. Había también otra persona, otra presencia humana. Una mujer alta que lucía un atavío escarlata y disimulaba su rostro con una careta. Depositaron a la prisionera arriba de la mesa del sacrificio, dejando que su cabeza colgase. Tras esto, los tres adeptos quedaron rígidos, paralizados, ante la escultura del macho cabrio que los contemplaba con semblante maligno y estúpido. De inicio a la liturgia, voces brutales emergieron de la garganta del supremo jefe y de su cómplice femenina, un lenguaje desconocido para los otros que, por incomprensible, más intimidante resultaba aún. Cuando cesó el cántico, la secuaz fue por un amplio cuenco color oro y lo ubicó en el piso, centímetros abajo del cuello de la víctima. Esta comenzó a sacudirse de improviso. El sopor inducido por el narcótico se diluía. Debía apresurarse. Era una ofrenda al gran Satán. No una carnicería, por lo menos. No lo sería mientras la persona a inmolar estuviera con vida. Luego, habría que esparcir sus restos trozados por el río, conforme preceptuaba el libro sagrado. Pero ahora, no había por qué infringir dolor inútil. La asistente rogó con su mirada al encapuchado que no se retrasase más. Los enrojecidos ojos bajo la máscara sintieron. Ya había aferrado por el cuello a la mujer tendida. Dirigió el filo de la daga a la vena yugular. Y de pronto, lo cortó. Y ahí empezaron los cánticos en otro idioma. Empezaron las voces de esa mujer dentro de su cuerpo tan fuertes que aturdían. Todos empezaron a verse como si estuvieran poseídos. De pronto, toda la sangre que se vertió de aquel cuerpo, rápidamente la pusieron en un cántaro para así beberlo. Y después, empezar una posesión con toda la gente que estaba en ese cuarto. Salieron de ahí y prometieron traer a más personas para hacer un ritual más grande y más fuerte. Gracias a toda la gente que sigue en sintonía. Muchas gracias. Les mandamos un gran saludo. Saludos para todos ustedes. Qué bueno que se quedaron con nosotros aquí en Cita con el Más Allá. Un gran saludo para todos ustedes, muchachos, en esta gran noche. Saludos para todos ustedes. Espero que toda la gente que nos esté escuchando en este momento, pues bueno, pueda compartir esta transmisión. Y también, importantísimo, muchachos, es importante que nos regales un me gusta aquí en esta transmisión que es para todos ustedes. Vamos con la siguiente historia. Recuerda suscribirte aquí al canal Rubén Flores, la voz del Más Allá. Espero que todos, que todos se suscriban a este canal. Muchas gracias. Hola, mi nombre no es relevante en esta historia, pero los acontecimientos vividos marcaron mi vida y la vida de mi familia. Soy pintora, trabajaba en varias galerías como restauradora, pero con la pandemia todo se cerró. Galerías, museos y demás, dejándome sin trabajo y sin manera de mantener a mi hijo. Pues sin trabajo alguno, no podía pagar el alquiler. Lo poco que lograba conseguir era para la alimentación, conllevándome a una penosa situación donde me mandaron a desocupar por incumplimiento. Toqué varias puertas, muchos de los que me decían que tenía un talento extraordinario y sin igual en la pintura. Ahora se aprovechaban restauraciones que valían millones. Hoy las hacía por un lugar. Hoy los hacía por un lugar donde dormir y por un plato de comida para mi hijo. La voz se corrió de mi necesidad hasta que un día, en mi desesperación, una llamada mejoraba el panorama. Me darían una casa a cuidar con todos los servicios pues los dueños habían quedado atrapados en otro país en el momento que se cerraron los aeropuertos internacionales. Tendría que restaurar varias obras carísimas a cambio de estadía y de alimentación. Los primeros cuadros que vi fueron los niños llorones de Bruno Amandio. Los reconocí, son conocidos en el mundo del arte por ser supuestamente malditos y las historias que preceden su reputación. Incendios donde quedaba reducido a cenizas a excepción de dichos cuadros. Esta es la más común, pero las desgracias seguían a quienes los tenían. Les tomé foto para evidencias de su estado al momento de iniciar trabajo sobre ellos. Mi niño, todo este tiempo retraído por el encierro, comenzó a decirme que tenía nuevos amigos que jugaban con él. Me los describió. Eran los niños de los cuadros. En la noche tenía una extraña sensación como si me miraran. Los cuadros daban esa lúgubre sensación. Sé que algunos de ustedes han experimentado de que los ojos de los cuadros le siguen, aunque sé que es una técnica de pintura gracias a un efecto óptico que se consigue creando un punto de fuga hacia adelante. Con las pupilas en el centro del iris, este efecto se intensifica con sombras, claros, oscuros y demás resultados del ambiente. Mire nuevamente los cuadros en los que debía trabajar y en los que debía poner todo mi empeño para restaurarlos. Todos estos estaban en mi estudio. Eran unos 12 en total sin contar los cuadros de los niños llorones. Todos estaban mirando a los cuadros de los niños. Era extraño, pues sabía muy bien y recordaba sus miradas, pues las analicé con detenimiento para saber qué técnica utilizar y ahora eran diferentes. Me acerqué a dichos cuadros y noté en ellos gotas de agua. Salían de sus ojos. Traté de razonar y darle una explicación. Cambios de temperatura y la humedad del ambiente habían condensado gotas en aquellos cuadros. Tal vez la humedad y el agua misma de las pinturas contribuían al efecto. Pero, ¿por qué solo en aquellos cuadros? ¿Y por qué precisamente en sus ojos? No podía ser mucho ya que eran las 10.15 de la noche. De pronto, un grito de mi hijo, seco y desgarrador, me sacó del mar de pensamientos en el que me encontraba. Corrí hacia él, lo encontré en su cuarto, se había orinado, temblaba, le pregunté qué le había pasado. Me dijo que los niños le estaban obligando a meterse a un cuadro. Me señaló a la oscuridad en los claros oscuro. Pude ver un lienzo en blanco, uno de los que había construido para mis futuros proyectos. Me centré nuevamente en darle consuelo a mi hijo, el cual hacía esfuerzos para gesticular palabras, pero entre sus balbuceos pude entender que uno de los niños tenía rostro de anciano y los demás niños con temor le hacían caso. Los amenazaba y ellos llorando me llevaban al cuadro. Tomé a mi hijo, traté de tranquilizarlo, pensé que tal vez me había escuchado hablar con alguien sobre dichos cuadros, pues estaba investigando sobre sus orígenes y si estos eran originales y las leyendas urbanas sobre el autor, debía tener especial cuidado, pues eran originales y cualquier daño en estos costaría una fortuna. Tal vez el encierro le estaba pasando factura. Según los informes por radio y televisión, el encierro estaba afectando a niños y adultos por igual. Trastornos, cambios de personalidad y de humor eran enfermedades psicológicas que empezaban a presentarse en el horizonte de muchos hogares. Llevé a mi hijo al taller mientras terminaba de restaurar dichos cuadros. Mientras mi hijo jugaba en la computadora, yo intentaba terminarlos. Las pinceladas firmes debían ser precisas para evitar errores. Mamá, le escuché decir, en internet están los cuadros. Mamá, esta es la cara del anciano que vi. Me acerqué y vi la pantalla. Y un frío recorrió mi columna y congeló mi ser al punto de sentir dificultad para respirar y hablar. De alguna manera, buscó información. Vi que escribió en el buscador cuadro de niños llorones. Con esa sola descripción encontró la historia. La página que revisó estaba la foto del autor y la descripción. Bruno Amadío falleció el 22 de septiembre de 1981. Autor de los cuadros malditos. Le di mi celular y le quité las redes. De manera que no se le diera por buscar información en él y le permití jugar con los juegos ya preinstalados mientras yo centré mi mente en la información que estaba en la pantalla. En los 70's, el artista se hizo conocido por sus pinturas, las cuales eran protagonizadas por niños sufriendo y contra todo pronóstico fueron un total éxito en aquel tiempo. No obstante, según cuenta la leyenda, este pintor inicialmente no era popular por lo que hizo un pacto con el diablo para que sus obras se hicieran famosas todo a cambio de su alma. En total, realizó 27 retratos de niños llorones de los cuales algunos fueron adquiridos por coleccionistas e incluso otros están en los museos. Este pintor vivió la Segunda Guerra Mundial en varios de sus eventos se habría inspirado para pintar a niños llorando pues los horrores de la guerra se evidenciaban en las lágrimas de estos en las diferentes ciudades diezmadas a las que llegaba como soldado. Las luces titilaron, el computador se apagó para luego apagarse las luces y quedar completamente oscuras. Por el contrario, por la ventana podía ver que mis vecinos tenían la luz. segundos después escuché un estruendo vi la luz azulada del celular rodar por el piso y a mi hijo llorar. Corrí hacia él pero resbalé con algo. Logré llegar al celular alumbré el punto donde venían los sollozos de mi hijo. Le alumbré le vi todo manchado de pintura me sonrió me dijo que había tropezado con mis paletas de pintura y mis óleos y tarros de acuarelas le regaló una sonrisa ambos nos levantamos en la oscuridad y decidimos descansar. Llamé a mis vecinos por ayuda me contestaron que por temas de pandemia no podían salir que en la mañana me ayudarían y que no perdiera tiempo llamando electricistas pues no estaban atendiendo el teléfono sonaba y sonaba pero jamás contestaban. Esa noche fue bastante intranquila escuchaba pasos escuchaba risas infantiles al igual que llantos mi hijo los escuchaba también le decía que eran los nenes de los vecinos él me replicaba que como si teníamos un patio delantero y otro trasero enorme que había árboles y demás porque se escuchaba como si estuvieran en el estudio a medianoche mi hijo que dormía a mi lado gritó traté de tranquilizarlo pero estaba incontrolable le pregunté el por qué de su grito me dijo que los niños estaban en el cuarto que le contaban sus historias para advertirles y que le hiciera caso me dijo que les advirtieron a los del orfanato pero no les hicieron caso que les admitieron a muchos pero ninguno les hizo caso le abracé fuertemente consolándolo miré la hora eran las 3 de la mañana vi la carga del celular que era del 5% pasado cierto tiempo el celular simplemente se descargó ahora la negrura de la noche y un frío inexplicable se apoderaba de las habitaciones los ruidos se intensificaron podía escuchar sus risas sus llantos y como queriendo ser ahogados en el silencio y la negrura mismas susurros de ayuda que se replicaba como un débil eco en mi cabeza con los primeros rayos del alba tuve el valor para salir de esa casa pude calcular que eran las 5 y algo noté algo particular huellas de colores en el piso toqué el rastro de aquellas huellas y era óleo aquellas huellas estaban por toda la habitación y en las sábanas huellas de pequeñas manos seguí el sendero de huellas y vi que llegaban al estudio esperé a que la luz circundante del sol inundara aquella casa cuando esto sucedió vi huellas en el techo me armé de valor y abrí la puerta del estudio se apreciaban que sea lo que sea que era había caminado sobre las pinturas óleos y acuarelas que mi hijo en medio de la oscuridad había regado en el piso por la oscuridad del momento pude notar otras huellas como pezuñas y otra cosa les rodeaba como si un perro vejero mantuviera el grupo dentro de un perímetro pero más esfuerzo que hacía una que otra se apartaba del grupo se podía ver las zancadas de aquella cosa y como el grupo de huellas de niños se amontonaban y cambiaban de dirección todo el estudio tenía huellas de diferentes colores de pronto un golpe me hizo gritar para mi fortuna era en la puerta principal corrí mientras escuchaba como gritaba para que le abriera al abrir la puerta era un señor de edad de edad ya avanzada me dijo que se acercó pues en la noche escuchó que mi niño lloró toda la noche no dije nada no quería dar explicación sobre lo dicho me dijo que vio mi casa oscura y que era y que en un pasado había hecho arreglos y conocí el sistema eléctrico de la casa que la caja de fusibles estaba en el sótano que le permitiera bajar y revisaría no le vi problema le pedí que bajara mientras veía a mi niño que también estaba en casa mientras le levantaba vi que encendieron las luces y el abanico empezó a girar habían pasado cerca de 10 minutos llegué a la puerta quedaba al sótano le llamé pero no me contestó le llamé reiteradamente pero su respuesta fue nula supuse que se había marchado llegando al estudio le encontré miraba fijamente los cuadros le pregunté que hacía y solo contestó que escuchó a un niño pedir ayuda creía que era mi hijo pues le había comentado que estaba en casa pensó que la puerta se había cerrado dejando dejándolo encerrado al niño miraba fijamente los cuadros me preguntó que si eran originales o copias me dijo que aunque no sabía de arte había escuchado historias de los cuadros de los niños llorones y las tragedias que se cernían sobre los dueños sobre el incendio del orfanato después de que el autor regalara uno de los cuadros a la institución en el cual murieron muchos niños y donde uno de los cuadros de los niños llorones lo encontraron prácticamente intacto aunque era escéptico sobre estos cuadros le intrigaba la sensación de sentirse observado y las diferentes historias que se encontraban en la red unas desmintiendo la maldición otros escalofriantes que reforzaban la idea de estar malditos y ser puertas del inframundo me miró y pronunció mientras se alejaba de los cuadros el mal utiliza muchas caras y la de la inocencia es su preferida se muestra indestructible y poderoso atemorizante y lo que creías el aspecto más cruel y brutal es su gran debilidad y al mal le encanta esconder esa debilidad como si fueran sus fortalezas vi como salía de forma apresurada y como se presinaba durante su salida me acerqué al cuadro y noté algo que estaba segura que no estaba en las revisiones anteriores puse a cargar mi celular con la finalidad de validar con el registro fotográfico que había tomado cuando estos cuadros llegaron mientras cargaba fui al cuarto y tomé la sábana comparé el color de la huella de aquella manita era verde oliva el mismo verde que tenía la mano del niño en el cuadro cuando tuve la carga suficiente lo encendí busqué en la galería esa foto para mi sorpresa en la foto su mano estaba limpia no estaba el verde que ahora veía en el cuadro y en la sábana como si aquel niño hubiera salido del cuadro hubiera manchado su manita y dejado su huella en aquella sábana para luego regresar y quedar petrificado en el cuadro gracias a la gente que nos hace el favor de mandarnos sus historias les mandamos un gran saludo muchachos ya nos vamos a despedir gracias a toda la gente por su amable compañía los esperamos en el próximo programa de cita con el más allá mi nombre es Rubén Flores que tengas una excelente noche hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.